¿A cuánto? ¿Todas? Coleccionistas, ¿cómo están? Yo soy tu cuate Raúl El Pelón y en esta ocasión bienvenidos a otro video más donde vamos a buscar esos juguetazos de pelos. Estamos en una convención que se llama North Dallas Toy Show. Me encanta venir a esta convención y en esta ocasión no vengo solapa, vengo con mi compita Arturo D. Collector Mendy. ¿Dónde te quedó? ¿Qué vienes buscando el día de hoy Arturo? ¿Qué andas coleccionando? Mira, sabes que estamos muy clavados con lo que es Origins. Desde que salió Master Reuners Origins estamos completamente clavados, enamorados de esa nueva colección y queremos completarla. Estamos buscando dos piezas que se nos fueron de las exclusivas. Un poco difícil, pero la esperanza se pierda el último. Simón. Y nada más falta suéder de la nueva línea de Tortugas. De Tortugas. Que me imagino que tú ya tienes todas. En eso ando, en eso ando también. Pues mire, yo ando buscando, ya saben, juguetes vintage, algunas armas. Vamos a ver qué sale. Bienvenidos a este video. Y venimos llegando, chavos, a esta convención que la neta está de peluche y de nueva cuenta son dos cuartos. Este de aquí es el cuarto más grande, pero vamos a empezar con este que es el pequeñón. Es el compita Juanito. Juanito. ¿Qué onda Juanito? Juanito siempre trae cosas buenas. Entre Motu, trae algunas tortugas, cosas de Marvel, de DC. Pero ustedes saben que yo busco cosas vintage, entonces estoy buscando tal vez algunas armas o algo. No, espérate. Mira la espadita de el Lionheart, corazón de león de las Tortugas Ninja. Esta estaría buena, eh. Y un tanque de Uzz. Las tapaderas de el Mutant Majo también. Wow. Este también es del Mutant Majo. Son piezas, estas de aquí son piezas difíciles de conseguir y sobre todo ese Mutant Majo que tiene demasiadas cositas, demasiadas armitas. Uno nunca sabe que se puede encontrar en estos lugares y además también, chécate, estas pequeñitas figuras de los Simpsons. Aquí tenemos a Marge y a Lisa. Arturo, ¿y le estás entrando a Pokémon o no te gusta? Fíjate que me quedé cuando comenzó hace más de veinte años y no, ya no. No, nada de Pokémon. Nada de Pokémon. Estás clavadísimo solamente en Motu, entonces. Fíjate, mi corazón está en Star Wars y luego Masters y ahorita estoy empezando con Caballeros. Tu corazón está en Star Wars y tu bolsa, ¿dónde está? Híjole, además ahorita en Masters y Caballeros. Y Caballeros del Zodiac. En Star Wars la tengo ni miedo. Sí, y aparte, mira, de Pokémon, estas tarjetas doradas se llaman cosplay. Estoy buscándola de Pikachu, pero con el traje de Seiya. Mira qué bonito este Charizard. Siempre. Llama la atención, ¿no? Mira, aquí está Pikachu Mega Savile. Savile. Charge. Y no son muy caras estas, ¿eh? Creo que valen como tres dólares. Digo, obviamente hay que preguntar aquí al vendedor a cuánto las tiene, pero mira. Pikachu Mega Ampharos. Sí. Y quién sabe, ¿no? A lo mejor sí tiene la de la de Seiya de con la armadura de del de Pegaso. Pegaso. Pero tal vez no, porque aquí en Estados Unidos como no pegó mucho, pues tal vez nadie la la colección o la tiene. Mira. ¿Qué tal estos Charizard? Siempre se ven bonitos. He visto en varios shows, me han prestado cartas. Oye, y mira, estas están pesadas. Están como de metal, ¿no? Ah, son metalizadas. Sí, 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 están tan padres. Son como los billetes de 100 mil conmemorativos. Pikachu B-Max. Así me estoy poniendo, cheo. Así más o menos. ¿Ves? No estoy gordo, estoy B-Max. Ándale. Que nos han prestado cartas de Pokémon. Ajá. La última vez no me di cuenta, según yo, valía mil dólares. Y ya que estaba editando el video. Sí. Me di cuenta que me han prestado una carta de diez mil dólares. ¿Qué? Sí. ¿Te la habían prestado? Sí. ¿Para qué? ¿Para grabar o qué? Para grabarla porque le dije, oye, ¿cuál es tu mejor carta? Ah, tengo este Charizard edición uno en ocho punto cero clasificada. Me la presté y yo estaba ahí muy contento hasta ya que lo estaba editando. Y de hecho, en el video dije que era que estaba mil dólares. Ya cuando vi, decía diez mil dólares. Guau. Entonces, hay unas cartas aquí que están. Sí, 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 hay cartas tremendas, pero pues no, no salió la de, la de Pikachu con sella. Aquí también con Charizard. Mira, chécate lo que nos encontramos. ¿Qué tal estos? Son los Micro Rigs. Oye, y están a cinco dolaritos. Guau. Hechos en China. Estos de aquí que son una especie como de knockoff, ¿no? De los Micro Machines. De los Micro Machines. ¿Qué tal están estos? pool, car, bag. Oye, y son de fricción también, ¿o qué onda? Sí. ¿Tienen fricción también? Ah, de los cazafantasmas. Shrinky Dinks. Y como funciona esto es que coloreas la figurita, luego la recortas y luego después bake to shrink, o sea, la metes a cocinar. Guau. Y así quedaría. Arturo, para que te lo lleves a la colección, el Glow Worm. Oh, yeah, that's a good one. ¿Qué tal estos, eh? Órale. How much do you have on this guy? Ah, 30 dolaritos. 30 dolaritos, 30 dolaritos, el Glow Worm. Estos obviamente, pues le pones pilas y les brillaban los cachetitos, Arturo. Son glow in the dark, mira. De hecho... A ver, ¿tú qué tenías de estos cuando eras niño? No, pero de hecho para mi coronel Hermosa le estamos haciendo la colección de Glow Worms. ¿En serio? Es como ocho ya. No me digas. ¿Este ya lo tienes? No, este así grande no lo habíamos visto. Tenemos uno, pero estaba en unas condiciones bastante precarias, pero aquí traemos la lamparita mágica. Chécate nada más. ¿Qué? Ah, ¿vienes preparado entonces para probar lo Glow in the Dark? Esta es la mochila, este, es por Billy, y este no, parece que no le brilla nada. ¿La estrellita tal vez? Bueno, no, no, porque es color blanco, ¿verdad? Sí, pero no, parece que no, a esto no le... No. Solo por las pilas. Ah, esto. Ahí está. ¿Ves? Electrónico, ahí está. Uf. Las perfiles más pequeñas si son Glow in the Dark, por eso... Ese está padre. ¿Cómo te dijiste? No está mal. Esa es la edición de bug, porque las reglas son solo los héroes sin los héroes. Oh, ok, con los héroes. Sí, así como la butterfly, hicieron un bumblebee, diferentes. Sí, entonces, esta es la edición ya del insecto, pues. Del 85, ¿eh? Sí, 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 está padre. Ya estamos vintage. 30 dolaritos no está nada mal. Sí. 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 Y chécate esto. Wow, aquí tenemos a Bumblebee Pretender. Este de aquí me he encontrado la parte de adentro, pero las armas, el casco, o sea, completarlo, los Pretenders son un rollo, ¿eh? Oh, Giant Coloring Book. Sí. De Blancanieves. Aquí lo que llama la atención es que está sellado, así se vendía en la tienda, y venía con sus crayones y todo el rollo. ¿Cuánto tienes en este? Sí. 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 Sí 10 Eldor Perdón Creo que se venía de Trap Joe Pero ya lo encuentras así A mi la verdad Pues este es el que Si no claro El Mejillas El Peach Cheeks Si El primerito La primera edición De Skeletor Y 95 95 dolaritos No está nada mal Señores Y nos venimos A el segundo cuarto Que bueno Pues aquí las posibilidades Son infinitas Oye Los vendedores Súper amables Vamos a ver Que nos encontramos Y llegamos temprano señores Podemos ver que bueno Los vendedores todavía Están acomodando Sus Sus puestos Están todavía Armando sus stands Este es el mejor momento Para Meterse a investigar Y a lo mejor Salen juguetazos de pelos Este vendedor me encanta Porque trae puros transformers Entonces Todo lo que andes buscando Si no lo tienen inventario Les dices Oye mira Que ando buscando esto Y definitivamente Te lo consiguen En caliente Mira como por ejemplo La reedición De Optimus Prime Como sabemos Que es reedición Muy fácil Por los escapes Estos están recortados Yo no entiendo Por qué Hasbro Recorta los escapes Que supuestamente Que por motivos De seguridad Oye pues los niños Que tan mensos Pueden ser Pero que Mira aquí tenemos Sin los escapes Recortados Juguetazos de pelos Uy miren lo que nos encontramos Varios street sharks ¿A cuánto tienes Este canalito? Este lo tengo En 25 Este de aquí Debe traer Unas lanzas 25 dólares Luego tiene este El Evil Drax Este lo tienen En 50 dolaritos Este de aquí Le falta su Su nariz Que es un taladro Pero son buenas piezas Encontrar street sharks Y aparte Algo de Extreme dinosaurs ¿Este cuánto Lo tienes canal? Este lo tengo En 20 20 bolas Pues no está mal Vamos a hacer Un paquetito Y si me los llevo Todos los street sharks ¿En cuánto Me los dejas? Con la marioneta O la marioneta ¿Cuánto tienes La marioneta? 125 125 bolas ¿A cuánto? Todas ¿No te sale Así con ganas Todo cash Ahorita 150 bolas Todo 170 ¿170? Pierro Vámonos 170 Vámonos Ahorita street sharks Están calientes Mucha gente Los está buscando Entonces Esa coleccioncita De street sharks La neta Que está en pelo 170 por todo Seguimos buscando A ver que más sale Arturo se me perdió Apenas viene llegando Ya cerré un trato hermanito ¿Qué hiciste? Me llevé todos Estos street sharks De aquí Pero seguimos buscando Más cosas Arturo A ver que sale Me llevas Ay no te digo Ahí vas A ver Mira tenemos cosas De masters of the universe Voy a aprovechar El pilón contigo En esto Estaría yo buscando Variantes Arturo Pero Veo que todo aquí Está bajo control Este de aquí Es extender A lo mejor Leech Pero el del cinturón negro Ese sería Juguetazo de pelos A lo mejor Buscar Pues este de aquí Sería buscar Unas variantes extranjeras Pero obviamente Es difícil Topártelas aquí Y que tal Todo esto de Dragon Ball También Wow Chequense Entre Van Presto SH Jax Pacific Irwin Irwin De todo un poco Por ahí Y locuras Bootlegs De los Simpsons Que tal La banda que se trae Esos también de México Bootleg moderno De reptilio Sí Está interesante Está chido Y aparte Ándale Tienes hasta Los Guerreros Rodantes De Jace ¿Esto de cuánto Los tienes carnal? Este en 50 No está completo Y este en 80 50 y 80 Porque tiene Su mente Mente monstruosa Allá adentro Tortugas Ninja Todo bajo control Con tortugas Aquí estuviéramos También buscando Variantes Gengis Brog Hay una variante Muy bonita Que tiene el cinto Color Marrón Estilo Estilo Ace Duck Pero pues esto Está tranquilo Oye No manches Los Full Action Post ¿A cuántos los tienes? Estos caralito Estos en 225 225 dólares Cada uno Wow Estos casi no se encuentran Estos casi no se ven Y la cremita De tortugas Las undercover Rafael Y Donatello El Black belt Boxing ¿Cuánto tienes este? Depende Este en 30 Y 40 Y 50 ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? ¿O qué? Las patas Las tienen más luz Ah, ok Las tiene más sueltas ¿Y si quieren la carmita? Mira Uuuuh Señores ¿Y este por qué lo tienes al escondido carna? Ah ¿No quieres que nadie lo vea o no lo quieres vender? Es como que No lo quiero vender No manches ¿A cuánto lo tienes? 1500 1500 1500 bolas Todas las armas están completas Le falta el abrigo, claro Es lo único que le falta ¿Yoga y Shiryu? Yoga y Shiryu Y sella es el difícil ahí Sí Ese traje no los tengo en caja Uy, mira lo que tienen aquí Estos se llaman Muta Force De Tortugas Ninja Obviamente vendieron las cuatro Pero aquí está El traje de Miguel Ángel Y este debe de traer también unas armas Y debe traer un pequeño Miguel Ángel Que se pone aquí adentro Lamentablemente bueno Pues es nada más el puro caparazón Pero está bastante padre Y El Casey Jones Japonés ¿Ya lo vendiste? ¿En cuánto lo tenías? 125 125 bolas Y Ya se fue Este de aquí es lo mismo Que el que sacaron aquí Pero con Los japoneses le metieron un instructivo O una historieta En japonés Como para que los niños se metan al rollo En la parte de atrás Y también le pusieron su calcomanía En el idioma ¿Qué tal? De peluche Y chavos algo impresionante No Espérate Chécate esto El 3 pack De Dragon Ball Super Saiyajin Aquí está Goku Vegeta Trunks Este de aquí es del Super Battle Collection La más La pieza más difícil de conseguir El Santo Grial Están pidiendo Mil dólares muchachos Pues me llevo todo este paquetazo De Street Charts Mientras que mi compa Arturo Pues andaba Por otro lado Andaba Grabando otras cosas Compare Yo compré todo el lote de Street Charts ¿Te lo perdiste? Ya No Chécate de las cosas raras ¿Qué tal este traje De la Raggedy Ann? La Raggedy Ann siempre me llama mucho la atención Porque es La muñeca original de Anabel La verdadera, eh No la de la película Entonces también te podías No manches disfrazar de ella ¿Qué es esto? Señor Arturo Se logró señores No te emociones mucho No te emociones mucho Acuérdate Ya sé ¿Cuánto traje de Turtles? 30 Ah bueno Pues se puede negociar Sí ¿Qué tal la 25? Me gusta para 25 ¿Tú andas buscando cuál? De De hecho me faltan dos Falta Destructor Ahí está Sea Shorter Si no No lo digas en inglés Y el maestro Y el maestro Splinter Así es Ok pero así como que No nos importa mucho Que ya ya agárralo Exacto No es que lo que pasa Que a veces hay que jugarle Al Poker Face Porque si te emocionas demasiado No Pero aquí Ya no tienen marcado Entonces Pues que tal los dos por 50 Y que se armen ¿No? ¿O qué? ¿Te gusta? ¿Qué? No, no, no No te pases tampoco Ah sí A la yugular Te te aprendí O sea Sí Veo tus videos Mira y que tal este El Hero de Super 7 Estos me laten Me gusta hasta como para meterlo en la colección Lástima que yo no le No le quiero entrar Porque es moderno Pero pues es parte de la historia Y nunca salió a la venta Estos de aquí Que iban a ser Y fueron prototipos de Mattel En los ochentas Pero lamentablemente Se acabó la línea De Masters of the Universe Pero Super 7 dijo ¿Sabes qué? Yo sí me lo aviento Está muy bonito este Hero Wow ¿Lo tienes en tu colección Arturo? No No Todavía no Estoy esperando que salga el de Masterverse ¿Qué harías? ¿Lo sacarías del blister o no? Ya no Porque ya no Existe Super 7 Está en buenas condiciones Hay algunos que por ejemplo Si está así Uy está un punch y todo Un punch ¿Para cuánto te gusta este? Ya está carito Está como arriba de 50 A ver vamos a preguntar Excuse me ¿Cuánto tienes este? ¿40 en el? Ok Dice que 40 No está mal Fíjate esto ¿Qué preguntas tienes Arturo? Tú dime Popo Híjole mira Sí y no A ver Una línea que respeto mucho es Transformers Porque me gusta ¿No tienes nada de Transformers en tu colección? No 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 porque sé ¿Por qué? Sé que si empiezo a conocer de la línea Me va a gustar Me va a gustar Lo veo como estos Ya sé cuál línea es Qué año es Entonces me empiezo a picar las manos Este de aquí es Optimus Prime Generación 2 Entonces en el G2 Le sacaron la caja negra Que hicieron innovar Pero además también A ver ¿Sí sabes abrir esas cajas? No Entonces si le abres aquí la caja Me imagino O sea la caja es igual Pero me imagino que el vendedor debe traer adentro los accesorios Sí Y esta de aquí trae una Voice Box Que creo que no la trae Sí trae su Roller O sea todo es igual Pero no no trae el Voice Box Creo que trae algunas armas Entonces este de aquí debe traer una caja como de sonidos Que se le ponía aquí de este lado Y le apretabas y decía Hi I'm Optimus Prime Hablaba wey Y hacía efectos de sonidos, de disparos y todo el rollo Entonces el camión es lo mismo Lo único que cambia es el color de las patas Y también que le pusieron este logotipo muy noventero, muy groovy Que dice Autobot Entonces esto te dice que es un Generación 2 Optimus Prime Que debe de traer todos los accesorios igual que un Optimus Prime G1 Pero con una caja aquí de sonido, de voz Que está muy padre la meta Y no se cotiza tanto como un G1 Digo que no me enseñe Aquí lo tiene There you go You got everything Míralos, aquí los tiene Mira Ah, no tiene pilas Pero bueno, esta es la Voice Box que te digo Y habla Masterpiece Ironhide Wow Este sí Está increíble Y aquí lo tienen 115 dólares No manches Qué impresionante Mira, este es un Masterpiece Arturo Esto ya está súper detallado Con todas sus armitas y todo el rollo No, no, no Este está increíble Y dicen que la paciencia es una de las virtudes de los coleccionistas Entonces Unos pasos más adelante Y nos encontramos este Splinter De las reediciones que estamos buscando precisamente Y sin hacer tanto escándalo Como que vemos uno Como que vemos el otro Oye, 20 bolas me gusta como para 15 15 sí se va, eh Porque todo lo demás no tienen 15 Mira 15, 15 Sí, o sea, vale la pena 15 Vamos a intentarlo Inténtalo Pues total No, ya Está padre, ¿no? Vamos a seguir completando, sí Uy Y luego aparte también las Store Shell allá Toda la colección Ahí está, ahí está No está mal, eh Y en 15 Son las reediciones Uy, de cómics Ustedes saben que me gusta a mí coleccionar lo número uno Pero algo muy bonito Que sirve como decoración ahí para la casa Chécate esto Action Comics Número uno Obviamente es una reproducción Está a 20 dólares Viene con este cuadro Impresionante Esto es como para que lo pongas Ahí en tu cuarto de juguetes Lo pongas en un cuarto especial De coleccionables, etcétera Creo que el precio está excelente Como para hacer display Y es más que nada una representación De lo que es, me imagino, el santo grial de todos los cómics La primera aparición de Superman Esta tele, están pidiendo 200 dólares ¿Qué es esta tele, mi Arturo? ¿Tú qué le sabes? Esta fue una edición especial de 40 aniversario Como la sensación de la televisión Esta trae cuatro He-Man's Que es uno de los 80's Las nuevas aventuras El 2000X Y el de CGI En escala y versión de Origins Está muy bonito Y cada uno viene como si fuera un TV Guía Dentro del paquete Ya una vez que lo sacas Está, como todos los que son de Origins Está muy bonito este Espero que lleguen a sacar el de Skeletor Porque nada más sacaron a He-Man Está muy bonito Este en cuanto salió en la exclusiva Voló Y la verdad sí, vale mucho la pena Ya los tenemos exhibidos Y están muy bonitos Y esto es lo malo Mira, este es un Collector Friendly Este Son Man Lo puedes sacar Mira Entonces puedes manipularlo Hay nada más Este Shira Y me falta uno Oye, está buena el diseño del blister O sea, buena elección Shira de 35 aniversario También viene así Para no romper Para no romperlo Exacto Y después empiezan a sacar todos estos Que los tienes que romper De Son Man No sé Old Mac Toys Y después de 35 años Mattel lo reconoció Como el hijo no querido El hijo no querido Entonces por eso Me hicieron ya The Rules of the Son Y todos los demás Que han salido así de exclusivas Salen así Entonces nada más Los puedes tener con su cajita Para no abrirles Porque puedes escoger Nada más uno o dos Exclusivo Pero obviamente Bueno, pues esto es completando La línea de Son Man Y creo que también hicieron Ah, mira que padre La parte de atrás Sí, el arte que trae atrás Está brutal Increíble Mattel, señores Quieres sacar Hasta al rato Vas a sacar Hasta las cadenas Hasta todo lo necesario Porque ya se le va a acabar La licencia de Masters of the Universe Entonces, quién sabe Si van a renovar ¿Tú qué piensas? Dos años Para exprimir Todo Todo lo posible De Mastecino El vendedor dijo ¿Quieres ver lo que está adentro? Te lo enseño Y cómo pasar esa gran oportunidad Chavos Para todos ustedes 40 años Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A ver No brillan en escurridas Los bracitos Pero están muy bien Los diseños Wow Este fue el del CTI Y aquí está El de 2000X Nuevas aventuras Y el vintage Y luego aparte Te da los años Y todo Es el primer Wow Beautiful Muchas gracias Por joining us Increíble Uy, a ver En este puesto Que nos topamos Cositas de Masters of the Universe A ver Aquí tenemos Este He-Man En 25 dólares Este es El hecho En Tijuana Con su accesorio Y el accesorio Dice Taiwan No debe decir USA Oye, pero no está mal Por 25 dólares La pura espada Te la quieren a veces Dar en eso Algunas cositas De Mask El Shredder Aquí sin su Sin su capita Más cositas De Motu Acá de este lado Algo de Los Centuriones Leech Está en 10 dólares Y aquí en este contenedor Hay cositas Interesantes Eh Mira Transformer Decoi Wow Estos están A 10 dólares Aquí tenemos A Ratchet Vamos a ver Ay, güey Trae un buen De estos Pequeños Transformers No manches Estos de aquí Están chidos A mí me laten No los tengo Aquí tenemos Otro Ratchet Repetido Vamos a ver Si nos encontramos Algo más Este de aquí Es un Target Master De Scoop Estos Transformers Como de construcción Que salieron Pitufos Z-Bots Dino Riders Sting Este de aquí Va a El Tiranosaurio Rex Es este Un pequeño Godzilla Aquí Algo de Mask Miles Mayhem Este está En 10 dólares Este está Interesante Porque El color No es el Normal Entonces este Debe de venir A una A una especie De nave Mira Aquí tenemos También A Krutos Este de aquí Es el jefe De los Dino Riders Están 12 dólares Lo vamos a llevar Lando De Star Wars Te digo En estos contenedores Te encuentras Buenas cositas Mira Cosas de las Tortugas Ninja También Cinturones Cintas Para los Zapatos Y Este también Es un cintito Está en 15 Doladitos Aparte En este puesto Tienen también Chécate Accesorios De los 70's 80's De Motu De Tortugas Y De Transformers Vamos a ver Que tienen aquí Órale Wow Chécate Estas son Las patitas De Scattershot Que son para Bueno pues Hacer a Computron Pistola De Snarl De los No Pérate Que es esto El arma De Chromedome Y está 10 dólares Señores Estas Son Cotizadas No Hombre Estas si se va En la colección Cada Pistolita De esas Se anda vendiendo En unos 20 30 dólares Luego tenemos El arma De Menasor Esta no Tiene Precio El pecho De Computron Ay Yo necesito Un lanzamisiles De estos De Blue Streak Pero El lado Izquierdo Este es El lado Derecho Patas De Menasor A ver Aquí tenemos La pistola De Devastador Partes De Tripticon Generación Uno Mira Oye Están Varas Por 6 Dólares Wow Y esta arma También De Octane Es Difícil De Conseguir Entonces Nos Vamos A Llevar Aquí Tenemos El arma Esta De Aquí Es De Galvatron Frenzy Lanzamisiles Mérate Esta De Dive Bomb No Esta También Se Tiene Que Ir Es Estas De Aquí Créanme Son Armas Que Vale Mucho La Pena Tener En la colección Porque Transformers Accesorios Es Todo Uy Y De Mask Chécate Este es el Stinger Creo que es el Auto más Completo De todos De todos De todos Que Tienen Aquí Y Me Llama Mucho La Tensión Porque Este Debe De Traer En la Parte De Atrás Un Cañoncito Están Pidiendo 35 Dólares Vamos A ver Si Tiene El Cañoncito En la Parte De Atrás No Ahí está Esta pura Pistolita Se vende Como en Unos 25 Bolas Entonces Vamos a ver Si Encontramos El Conductor En una De Esas Y A lo Mejor Completamos El Stinger Y Nos Lo Llevamos Pues No He Estado Buscando A Bruno Shepard Pero No Lo Encuentro Ah Pero Mira Aquí Está El Casco De Bruno Shepard Se Lama Magna Bean Este De Aquí Y Este Va Con Este Entonces A lo Mejor Podemos Hacer Un Paquetillo Y Por Menos De Tal De 40 Dólares Podemos Tener Casi Completo Un Mask Stinger Que Cuesta 100 Dólares Pero Solamente Nos Faltaría Bruno Shepard Por Todo Esto Son Como Unos 50 Bolas A ver Cuanto Nos Lo Deja ¿Cuánto Puedes Hacer En Todo esto $ Can I see? Let me see So I have 10 on this one So that's 10, 20, 30, 48 52 And these are 2 each So 52 So 76 Would you consider 35 cash? 37 37? Okay You got a deal Alright 37 dolaritos Armitas, decoys, DinoRivers Todo por 37 dólares Creo que estuvo muy pero muy de peluche Y además Arturo también tiene los ojos En una pieza Mira nada más este Light Saber de aquí 77, ¿verdad? Wow Qué bonito Light Saber Original So back home where I'm from It's sat in a display case since the 90s Oh, really? So like about 92 To up till about 2 weeks ago It was sitting in a display case for 30 years Wow Not tons Just to get a display case But it doesn't work No Okay Somebody can get it to work When we tried the battery in the light But it didn't work But I'm probably sure Somebody can get it clean and stuff Dice que esto estuvo sentado en display Desde los 90s En un lugar ahí en su casa ¿Qué es esto Arturito? Platícanos Mira, esta es una pieza del 77 Es de General Mills Aún así se consiguió sacar ahí a Luke Skywalker y a Leia Checa nada más Órale Esta fue la segunda espada que salió de luz allá en el 77 Esto lo que tenía es una lámpara Pero si te fijas aquí todo esto es un globo Entonces lo inflas No hay que tocarlo mucho porque todavía está Oye, pues está intacto el globo Sí, exacto Y detiene aire y todo Aquí, bueno, nos dijo que no está funcionando Que no sabe si es que hay que checarle el foco O a lo mejor tiene ácido Exacto Pero está muy bonito Este sería el segundo sable Este es el segundo intento Este es de General Mills Este no fue tal cual de la compañía que trae todos los Star Wars Pero lo hermoso es que es de globo Y bueno, más está Sí, está padre Se le ven los años Este es el bonito, nada más Lightsaber Por 95 yo creo que sería bueno intentarle Chequense este puesto Wow Está lleno de gente porque el señor aquí dice Hazme una oferta en lo que quieras ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué? ¡Hey, bonito! Major Mason figures ¿Cuánto estás pidiendo? A $100 por figura A $100 por figura A $100 por figura A $100 por figura Aparte de Arturo ya se encontró algo de Starcom Sí ¿Qué onda con estos? A $100 por figura Sí, este es el Star Max Bomber Es de las piezas más grandes De los buenos Estos están activados por Por imanes Ajá Entonces esta pieza Está muy rara Este lo tenemos Este no Pero ahorita Este está bueno Y a $100 dólares Y le puedes hacer ofertas Aparte a este A este vendedor A mí me llama mucho la atención Todo lo que tiene aquí también De Tortugas Ninja De Major Matt Mason Y mucho, mucho más Esto es ingeniería del juguete De los ochentas Sigues ahí jugando Y moviéndole Qué padre Una más Para regresarlo Está en excelente estado Oye, ¿Vendrá completo? Ya está faltando unos misiles No sé si los tenga adentro Habrá que preguntarle Si trae unas misiles aquí también a los lados No está mal Vamos a ver qué tiene por aquí Figuritas Tiene también $74 Tiene este Spider-Man Con el Circle Suit Type 1 Todo original Este lo tiene $750 dólares Acá de este lado Le puedes hacer una oferta A mí las que me llaman la atención Son estas figuras de Major Matt Mason Que vienen con sus cascos Estos de aquí son Vendables Y están muy, pero muy de peluche ¿Te lo vas a llevar, Arturo, o qué? Anímate Hay que meter una oferta Que no pueda Que no pueda rechazar Y aquí tengo a mi compita De Houston ¿Vives en Houston o qué? En Huntsville Texas Oye, compadre ¿Y qué coleccionas? Mira, coleccionamos Los WWF Hasbro Ajá Tengo poco Tras el pelón Empecé con este Los Vintage TMNT Órale, de Tortugas Ninja Vintage Viendo los videos Y aquí está su señora ¿Le dio permiso, señora, o no? Sí Sí, le dio permiso Mira tu colección Wow Tengo apenas dos meses Dos meses Señora ¿Qué opina de todo el dinero Que gasta este hombre? No No sé Regañado Regañado Me regaña, pero Pero te trae a las convenciones Es lo chido Eso Nordanas Toy Show Una convención Que nunca decepciona Chavos, si les gustó el video Denle like Comenten qué figura de pelos Es la que ustedes vieron Mi compita Arturo Encontró lo que andaba buscando Cosas de Tortugas Ninja Y además un poquito más Cosas de Starcom ¿Qué te parece esta convención, Arturo? Siempre, siempre Aunque conocemos a muchos De los vendedores Cada que venimos Sacan piezas nuevas Siempre nos sorprenden Hay que venir preparados Y gracias Por dejarnos ver El otro lado Porque estamos buscando Cosas diferentes Entonces Súper interesante Buscar En el mismo Toy Show Cosas diferentes Sí, cosas distintas De hecho llegamos a un puesto Y Arturo veía unas cosas Yo veía otra Chavos De nueva cuenta Si llegaron a estas alturas Del video Suscríbanse ya De que me encanta Como cada día somos más Busquen Collector Mendy Arturo Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!